¡Espectacular homenaje! ¡A la Santísima Virgen de la Puerta de Chiclín! ¡Sí! ¡Totalmente gratis, gratis, gratis! ¡Es este sábado 15 de diciembre! ¡Desde las 11 de la noche! ¡En La Pampa, Perú! ¡Chiclín! ¡Llegan con todo su poder musical! Los míos que me enamoré No quiero ya a esa aventura ¡El orgullo chimpotano! ¡Gimbo! ¡Orquesta! ¡Sí! ¡Gema Orquesta! ¡Dame un trago, dos tragos, tres tragos! ¡Con todos sus éxitos y primicias! ¡Gema Orquesta! ¡Exclusivos todita la noche! ¡Gema Orquesta! ¡En el mejor homenaje! ¡A la Santísima Virgen de la Puerta de Chiclín! ¡Es este sábado 15 de diciembre! ¡Desde las 11 de la noche! ¡En Pampas, Perú de Chiclín! ¡Invita la Hermandad de la Virgen de la Puerta de Chiclín! ¡Los esperamos! Auspician Telecable Chiclín del Valle Tele3 y Fundo Chiclín del Valle ¡A la Santísima Virgen de la Puerta de Chiclín! ¡A la Santísima Virgen de la Puerta de Chiclín! ¡A la Santísima Virgen de la Puerta de Chiclín! ¡Gracias!